gemoterapia cristales para encontrar la alegría amatista juego y me divierto esta gema tiene como símbolos el sejiki y el chokurei su arcángel es jofiel sus propiedades es transformar traer alegría inocencia confianza deseo de vivir de juego disfrute y perdón decreto con la luz del arcángel jofiel me lleno de felicidad confianza y deseo vivir es un decreto gracias 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 cianita rio a carcajadas esta gema tiene como símbolos el sejiki y el chokurei su arcángel es gabriel propiedades traer alegría tolerancia y mejorar el entorno familiar y laboral con buen humor decreto desde hoy ahora mismo con mi buen sentido del humor y la ayuda del arcángel gabriel atraigo por oportunidades maravillosas a mi vida es un decreto gracias 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 cuarzo citrino adiós a la depresión esta gema tiene como símbolos hon shashé shonen y el chokurei su arcángel sat kiel propiedades ayuda a vencer la depresión y la tristeza renueva la energía devuelve la esperanza y la motivación y aumenta la autoestima y la alegría de vivir decreto con la ayuda del arcángel sat kiel transmuto la negatividad en positivismo renuevo la esperanza y la felicidad en mi vida gracias 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 gracias